Música Buenas noches amigos y bienvenidos a un programa más de América Directo. El programa que está hecho para todos los hermanos de Hispanoamérica desde aquí, desde la madre patria. Y antes de empezar, permítanme que se presente a nuestro invitado que está con nosotros, que es don Pablo Victoria. Buenas noches, don Pablo, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Don Pablo, además, que ya hablaremos largo entendido en otras entrevistas de la cadena, pero ha sacado un nuevo libro que es La conjura del odio... Del miedo. Del miedo, en 1998, Cuba. De Cuba, efectivamente. Que el día 18 de abril lo presenta en el Casino de Madrid. No, el 18 de mayo. De mayo. De mayo. Pues ahí estaremos todos acompañando a nuestro querido Pablo Victoria. Y amigos, vamos a empezar con todas las noticias de Hispanoamérica, porque son muchísimas las que tenemos que contar, y sobre todo de lo que está pasando en aquellos lares, en el otro lado del Atlántico. Y vámonos directamente a Venezuela. Una Venezuela que parece que está entrando, digamos, en una situación de calma. De calma, entre comillas. Porque por un lado está el señor Maduro controlando parte de la oposición, y por otro lado parece que la oposición es incapaz de hacer un frente común para acabar con ese frente bolivariano. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el saqueo de petróleos de Venezuela abre la guerra en el chavismo. Dice, la dimisión del ministro Taret de Asiani destapa la lucha por el poder, y el desfalco de 3.000 millones de dólares es la primera vez en 23 años que el régimen realiza una operación anticorrupción contra su propia gente. El ministro de Petróleo venezolano dimite por la corrupción de PDVSA. Y Nicolás Maduro entra en cólera el pasado fin de semana cuando se enteró de que le habían sustraído 3.000 millones de dólares reservados para su campaña electoral. De esos 3.000, 38.000 millones depositados en dos bancos de Estados Unidos, se fumaron en un abril y cerrar de ojos. Evidentemente, amigos, Maduro está en esa campaña de blancamiento de esa dictadura brutal, sanguinaria, que hace que miles y miles de hermanos venezolanos hayan tenido que huir del país y que los que se hayan querido allí lo estén sufriendo. Pero esa campaña en la cual está el foro de San Pablo directamente actuando, en el cual está el señor Zapatero directamente actuando, pues ahora parece que tiene que hacer limpieza, como en su momento hizo Stalin, Fidel Castro, etcétera, para parecer que lucha contra la corrupción cuando el señor Victoria Maduro en sí, si lo miramos en la Real Academia de la Lengua Española, cuando usted busca el significado de Maduro, viene la palabra corrupto. O sea, es el mayor corrupto de Hispanoamérica junto a la Kirchner, ¿no? Sí, efectivamente, pues es que PDVSA la saquearon y la han venido saqueando desde hace muchísimo tiempo. Lo curioso y realmente escandaloso es que pueda sustraer tantos millones de dólares para hacer su campaña presidencial de los fondos de PDVSA. Es decir, es que esto no tiene parangón en América. Es que ni el país más corrupto llega a sustraer de esa manera de una institución como esa. En Colombia para blanquear a la guerrilla fueron mil millones, ya era una brutalidad. Era una brutalidad, pero es que esto son 38 mil millones. Ahora, ¿cómo con razón gana todas las elecciones? Es decir, se compra toda la votación del país con el dinero de PDVSA. Es decir, extrae petróleo y le extrae el dinero el señor Maduro. Es que esto es increíble. Y sobre todo lo que está diciendo, sobre todo el plan de limpieza o de blancamiento que está haciendo Maduro. En el sentido de que está yendo contra gente del régimen para, de cara al mundo, a la opinión pública mundial, parecer que Venezuela está cambiando algo. Por un lado se introduce en la oposición metiendo chavistas, que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Y ahora lo que parece que está haciendo la limpieza de ese régimen corrupto, cuando lo único que está haciendo es coger cabezas de turco para presentar ante la opinión pública como un líder democrático, que es todo lo contrario a un líder democrático. Sí, se resulta que no aplica el aforismo de que un ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, es que son ladrones todos. Y bueno, pero ese es el socialismo. Se enriquecen a costa del pueblo y a costa de los recursos naturales de un país. Es así. Era pues que lamentable. Y ya para antes de irnos otra pregunta. ¿Qué solución ve usted en Venezuela? Esta solución que propone Zapatero, esta solución del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, que es blanquear, como ha hecho por ejemplo aquí Sánchez con los terroristas de la ETA. ¿Usted cree que eso es una solución o directamente que haya una abertura total, una dimisión de Maduro que pague por sus crímenes y que se vuelva a un régimen constitucional y democrático en Venezuela? Pues a ver, yo no creo que Maduro vaya a dimitir voluntariamente. Eso no lo puedes conseguir de un dictador de esa laya, de esa categoría. A Maduro, y yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, solo se le puede sacar por la fuerza. No hay ningún otro medio para sacarlo. Ni democráticamente, ni intentando robarse las elecciones porque él ya se las tiene robadas previamente. De manera pues que la única forma de sacarlo es militarmente. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. En tan solo 24 horas, así resolvería Trump la invasión rusa de Ucrania. En plena campaña electoral, el expresidente promete resolver el conflicto en un solo día. En tan solo un día, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump saca pecho y promete que si sale vencedor de las próximas elecciones presidenciales del 2024, resolverá la guerra. En cuestión de 24 horas, Moscú y Kiev estarán firmando la paz. Si no se resuelve, lo tendré resuelto en 24 horas Zelensky y con Putin y será una negociación muy fácil. Eso sí, Trump se guarda unas bajo la manca o directamente no es capaz de informar de cómo lo haría así, que aseguró durante la entrevista que, pero no quiero decirles que es porque entonces no puede usar esa negociación. Es más, ni siquiera insinuó cuál sería su estrategia de la negociación. Con todo Trump, ha reconocido que aún queda más de un año y medio hasta que se celebre las elecciones en Estados Unidos, previstas para noviembre de 2024, con lo que sería extraño que no ocurriera algo que frenara la guerra. La clave es que la guerra debe detenerse ahora, porque Ucrania está siendo arrasada, ha severado el expresidente Trump, quien ya en anteriores ocasiones ha señalado que en caso de estar él al frente de la administración estadounidense, no habría habido invasión rusa a Ucrania, pues se lleva muy bien con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pues esto es lo que dice Donald Trump y yo creo que tiene razón. Si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos, amigo, seguramente que no hubiera habido ni siquiera guerra. No es que vaya a resolver la guerra, sino no hubiera habido guerra. Porque ya le digo yo que si hubiera ganado Hillary Clinton, la guerra de Ucrania no hubiera sido en el 2022, hubiera sido justo después de llegar los demócratas al poder, pero en este caso esos cuatro años de Trump, pues lo pararon. Señor Victoria, vamos a conectar con Hugo Bacha, pero le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Donald Trump está tan seguro de que no iba a haber guerra si él hubiera estado como presidente del gobierno de Estados Unidos? Esto que insinúa Donald Trump es la relación directa de intereses demócratas con Ucrania que han provocado este conflicto, o que son parte de las causas de este conflicto, lógicamente el gran provocador del conflicto es quien invade, ¿no? Pero ¿puede ser una casa que provocara la invasión de Ucrania? Hombre, yo creo que existe una estrecha amistad, o por lo menos amistad bastante valedera entre el señor Trump y Putin. Ahora bien, más importante que eso, si hubiera habido guerra o no hubiera habido guerra, en el caso de que Trump hubiera sido presidente, es decir que puede acabar con esta guerra en 24 horas. ¿Sabes cómo puede acabar con esta guerra en 24 horas? Entregándole Texas a los rusos. Es que es la única forma en 24 horas de acabar con esta guerra. Lo demás es una ensoñación del señor Trump. Pero por ejemplo, si imaginemos, si en Tijuana los rusos fueran a poner una base con misiles atómicos... No, 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 es entregarle ese todo el Estado, mire, quédese con ese Estado. Pero si se hubiera dado ese caso, porque por ejemplo en Cuba ya se pasó la crisis de los misiles, pero si se pone una base nuclear en Tijuana rusa, ¿cuánto tardaría Estados Unidos en invadir México? Sí, no, 24 horas. ¡24 horas! No sé si tenemos al otro de Sky, a Hugo Hacha, para hablar de este tema. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, un verdadero placer. Don Hugo, quería preguntarle por esta aseveración de Donald Trump, que dice que en tan solo 24 horas él sería capaz de acabar con la guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación? Bueno, primero que nada que creo que como una proposición exclusivamente perteneciente al marco de lo teórico, ¿quién no quisiera que la guerra de Ucrania pudiera terminarse en 24 horas? Hombre, desde la perspectiva humanitaria sería un camino soñado. El presidente Trump hace una serie de aseveraciones que creo tienen mucho que ver con cómo se va calentando el ambiente con rumbo a las primarias. Habla de una situación desde el punto de vista de una especie de as bajo la manga que él tendría y que se reserva y no desea ser público, y resalta que tiene una muy buena relación con el señor Vladimir Putin. Vuelvo a reiterar, creo que esto tiene mucho más que ver con la situación de las primarias, con medidas que están siendo en este momento, que están haciendo hechas públicas. Un ejemplo es el anuncio del gobernador de California, el señor Newsom, de controlar los precios de los hidrocarburos, sobre todo de la gasolina, en ese estado como una forma de proteger al consumidor, hacen al ambiente político electoral de los Estados Unidos más que a un potencial final hipotético del conflicto en Ucrania. Don Hugo, voy a darle una vuelta a la pregunta, para ver si avanzamos con esto de Trump. ¿Puede ser que Donald Trump se refiriera, cuando dice que pararía la guerra en 24 horas, a los intereses explícitos del Partido Demócrata en esa guerra? Por ejemplo, los intereses de la familia Biden en Ucrania, o los intereses de un señor que se llama Soros, que le ha ayudado mucho en su campaña en Ucrania. Ucrania tiene un sinfín de problemas. No vamos a descubrir hoy en día el grado de altísima corrupción que se tenía al más alto nivel del gobierno y de la élite económico-financiera en ese país. No vamos a descubrir hoy día el nombre de Burisma y la relación que tenía con esta empresa el hijo del presidente de los Estados Unidos. Pero hay otro lado de esta conversación que tiene que ver con principios esenciales del derecho internacional público, integridad territorial, que tienen que ver con elecciones que se hicieron muy malas en el seno de la propia Unión Europea, las opciones que hizo la señora Merkel debilitando y mucho a Alemania y a la ecuación de seguridad por energía que significó Nord Stream. Creo que son muchos factores de los cuales el señor Trump, hay que reconocérselo, cuando estaba en la presidencia fue muy duro al reprocharle estas actitudes, sobre todo a la Alemania de Merkel y Scholz, pero que no sé hasta dónde tendrían una posibilidad objetiva de un fin del conflicto en tan corto plazo. Que si creo es posible que una administración más firme pudiera poner a Rusia en una posición que la obligara a un acortamiento del conflicto, es factible, pero aún sigue perteneciendo al rubro de lo hipotético. Don Hugo, teniendo aquí voy a aprovechar para leerle la siguiente noticia y que nos diga su opinión. Dice lo siguiente, Trump reacciona a las investigaciones en su contra y dice que es una nueva forma de hacer trampas en las elecciones. El expresidente de los Estados Unidos ha considerado que las recientes acusaciones en su contra son una nueva forma de hacer trampas en las elecciones, según ha declarado en una entrevista en Fox News. El exmandatario, que está siendo investigado por presuntamente sobornar al artista Bruno Storny Daniels, alertó de que su detención sería inminente e incluso fijó su posible arresto para el pasado martes, algo que finalmente no ocurrió. ¿Puede ser que tenga razón Donald Trump que estén utilizando un caso judicial cogido con alambres para que no se vuelva a presentar como presidente de los Estados Unidos y para que sea ya el fin político de él? Vea, desgraciadamente, y en esto hay que ser absolutamente equilibrado, los antecedentes le dan un grado de razón al expresidente Trump. El dossier Mueller, que terminó exonerando a Donald Trump, esto hay que decirlo claramente porque esto no es una posición partidaria, es un reporte oficial del más alto organismo de investigación del gobierno federal de los Estados Unidos, avalado por el Congreso, estableció que el dossier Steele, que las acusaciones de las orgías en Moscú, que el tema de la cuestión de la interferencia directa en el tema de las elecciones, había que por lo menos haberlo tomado de una forma más responsable y no proceder al empleo arbitrario del sistema de justicia norteamericano. En ese lado yo creo que hay que darle la derecha al presidente Trump, que vuelvo a repetir, hace un uso, creo yo, brillante a partir de su equipo de campaña, de esto como un factor frente a unas primarias a donde figuras como el gobernador de la Florida, el señor DeSantis, se están presentando como adversarios serios y a considerar. Señor, ya una última noticia que quiero que comente y que dice lo siguiente, dice, ¿tiene DeSantis un plan B frente a Trump para las elecciones de los Estados Unidos? Le hago esa pregunta a usted, ¿cree que DeSantis puede ser el hombre fuerte que derroque en el partido republicano a Donald Trump? ¿O DeSantis con un tral potente se echaría a un lado? Vea, yo pienso que el gobernador DeSantis tiene ambiciones muy claras con respecto a la nominación presidencial. Por el otro lado, tiene un grado de popularidad dentro del Estado que haría su reelección casi una situación cantada. El tema hoy pasa por hacia dónde va a ir la campaña. Las encuestas parecen revelar que en lo que se llama el head to head, la composición de uno contra uno, DeSantis tiene mejores posibilidades de derrotar a una eventual candidatura del presidente Biden. Aquí vale la pena hacer una nota a pie de página. Dentro del Partido Demócrata aún hay voces como la que propugnan y proponen al señor Newsom como una alternativa que dicen que frente a los muy bajos números de popularidad del presidente debería optarse por una nueva candidatura. Todo esto irá decantándose conforme avancen las primarias, pero vuelvo a reiterar, Trump tiene hoy como su principal factor de preocupación y de enfoque el cómo poder prevalecer y por lo menos debilitar una eventual y yo creo muy posible candidatura del señor DeSantis que en mi estimación lanzará y oficializará esta candidatura en breve tiempo. Pues don Hugo Bacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de América Directo. Un fuerte abrazo. Un verdadero placer a sus órdenes. Y yo quiero preguntar aquí a don Pablo Victoria. Don Pablo Victoria, estamos hablando de que Donald Trump se quiere presentar como próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando cuando intentan coger una artimaña jurídica para intentar directamente descartarle para esa carrera? ¿Creen ustedes que el Estado profundo será capaz de parar a Donald Trump y que será también Donald Trump capaz de sobrepesar o de sobreponerse a todas estas acusaciones, de luchar contra el Estado profundo y además ganar en esas primarias con un hombre tan poderoso como DeSantis? Bueno, yo pienso que el señor Trump cosechó muchos enemigos a lo largo de sus campañas políticas y a lo largo de sus cuatro años como presidente, entre otras razones porque Trump no es de las personas que usa un lenguaje diplomático, un lenguaje de estadista para manejar los asuntos internacionales de los Estados Unidos y tampoco los asuntos internos de los Estados Unidos. Él es una especie de bully en la presidencia y con eso se ganó muchísimos enemigos, entre ellos muchos gobiernos europeos. Ahora bien, en vista de que se ha ganado tantas enemistades, pues conviene al partido demócrata que es su rival o el rival de los republicanos, pues que lo enjuicien y le hagan cargo sobre el tema de los sobornos que le hizo a esa prostituta. Y yo creo que sí que hay una especie de conspiración, entre otras cosas, porque a mí sí me quedan serias dudas, muchísimas dudas, de si efectivamente le robaron las elecciones la vez pasada. Y no porque haya pruebas exactas, fidedignas, fácticas, que lo demuestren, sino porque también todas esas pruebas se pueden esconder entre ellos los votos por correo, que eso fue un verdadero desastre en los Estados Unidos y además porque también en algunos estados utilizaron estas máquinas, este software de Barcelona que ha sido utilizado en varios países hispanoamericanos, latinoamericanos, exactamente, donde también se han robado las elecciones porque han aparecido más votos. Más que robar, digamos, pucherazos. Más votos, pucherazos. Pucherazos. Nosotros les llamamos chocorazos, pero bueno... Pues hablemos de nuestro término. Muy bien, pucherazos, chocorazos. Y cabe esa tremenda sospecha, así que a mí no me extrañaría que fuera llevado a juicio para detenerle la campaña presidencial. En principio no, en principio no han llevado. Ahora, no lo sabemos. No lo sabemos realmente. Lo que se cocina por dentro... Sí, sí, eso ya lo sabemos. Por ese tema ahora mismo no irá a juicio. No, en este momento no, pero puede que sí. Pero puede que sí. Ahora, él tiene el 46% de ventaja porque este señor DeSantis solo tiene el 26% en las encuestas. De manera pues que, bueno, DeSantis es un serio rival, pero creo que en este momento Trump se lleva la partida. Y usted me hablaba de pucherazos. ¿Cómo se dice en Colombia? Chocorazos. Chocorazos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se llama el pucherazo en Cuba? Porque lo voy a leer esta noticia y todavía no lo entiendo. Porque claro, que en Cuba haya habido elecciones, miren lo que dice, elecciones en Cuba entre la mercinaria revolucionaria y la abstención. Dice, la isla vota en las legislativas a los 470 asambleístas seleccionados de antemano por el Partido Comunista. Somos soberanos e independientes. No aceptamos la injerencia de nadie en nuestros asuntos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel regresó a toda velocidad de la cumbre de Iberoamérica de Santo Domingo, el único dictador de la región que acudió a la cita supervisada por España para prolongar lo que ha sido la campaña electoral más intensa en más de seis décadas de revolución. El elegido por Raúl Castro sabía de antemano lo mucho que se jugaba en el nuevo teatro castrista. Porque las elecciones legislativas de este domingo en Cuba no solo servirían para confirmar a los 470 congresistas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salidos de una lista de 470 candidatos, también se trata de una suerte de referéndum sobre su muy controvertida gestión tras estar al frente del país de este 2018. Por supuesto, un referéndum con truco gracias a las elecciones teledirigidas por el Partido Comunista de Cuba, el único permitido de la isla. Los 470 entre los que se encuentra Raúl Castro, los jefes militares, los principales figuras del gobierno y él mismo ratificarán a Díaz-Canel al frente del país en cuando se conforme en abril la Asamblea Nacional. Pues, amigos, blanco y en botella, estamos hablando de Cuba. Estamos hablando de que hay unas elecciones donde solo hay un partido y quieren vendernos como si fueran unas elecciones democráticas. Lógicamente, ¿quién vota? Pues los paniaguas del régimen, que poco paniaguas porque poco pan ahí en Cuba y la gente de allí que está muriendo de hambre, desgraciadamente, pues no vota. Y yo me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿hasta cuándo va a terminar este genocidio comunista sobre la isla hermana? Porque ya han pasado décadas y décadas donde esta gentuza no solo han destrozado la perla del Caribe situándola en un país tercimundista, sino que continúan. Y siempre lo digo, el comunismo no se acaba con él, con palabras. Al comunismo hay que aplastarle igual que se aplastó a nacionalsocialismo. Y hasta que los políticos, y hasta los que los líderes internacionales, y hasta que la oposición cubana no lo entienda, en Cuba habrá comunismo. Señor Victoria, es de chiste que haya unas elecciones donde todos los candidatos son propuestos por el Partido Comunista y no puedes votar a nadie alternativamente. Y si le votara y se presentara a alguien, seguramente que terminaría en la cárcel. Claro, efectivamente. Y además te hago una apuesta. Si sacaran a Fidel Castro como candidato para la presidencia de Cuba, ganaría. Ganaría las elecciones, pero ten la seguridad. Y al perro de Fidel Castro también. Claro, es que es así. Y sobre todo, ¿cómo se permiten ese insulto a toda la gente que lo está pasando tan mal en Cuba? Porque además es que les da lo mismo. O sea, no tienen ni más mínimo criterio de dignidad. No, no. Y tampoco hay ninguna posibilidad de pronunciarse contra el régimen, entre otras cosas, porque lo que el comunismo quiere es mantener a la gente pobre. Lo que quiere es destrozarte las piernas y luego darte las muletas para que camines. Es que es así. Y encima las muletas rotas. Y las muletas rotas también. Para que te pongas a cagar. Ese es el comunismo, amigo. Vamos a continuar. Atención. Ascienden a cerca de 40 los muertos por un incendio en un centro para migrantes en México. Las autoridades migratorias de Guatemala confirman 28 guatemaltecos entre los fallecidos. Las autoridades de México han elevado el pasado martes a casi 40 los muertos a causa de un incendio registrado. Pues, amigos, esto es la desgracia de la inmigración y la desgracia de la pobreza. Dicen que se metían con Estados Unidos, con la valla de Estados Unidos, pero es que México, México es el país donde más migración pasa. Porque todo tiene que pasar por México, señor Victoria. Y ahí tenemos a un tipo, un chalado, que se llama obrador, que no sabe ni dónde está, que parece muchas veces que toma determinados elementos líquidos más de lo adecuado. Y además... Se le va la onda, además. La onda, vamos, la onda bastante. Y además es incapaz de poder controlar ese flujo migratorio, primero porque con la demagogia no se puede controlar. Y con los cárteles apoyantes de menos. Además, porque entre López Obrador y Joe Biden, que también se le va la onda, entre los dos no se hace una sopa de pollo. O sea, es que... Realmente. Pues, amigos, nos vamos a ir a publicidad unos instantes y volvemos. Pero no se vayan, porque si se van, nadie le va a contar lo que vamos a contar a continuación. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos aquí en América Directo con toda la actualidad de Hispanoamérica, amigos. Con las noticias que no les cuentan o si se las cuentan, se las cuentan a la mitad. Aquí en América Directo. Y vamos directamente al cono sur con la siguiente noticia. Dice, el expresidente Macri anuncia que no se presentará a las elecciones presidenciales argentinas. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que integra Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora del país, ha anunciado el pasado domingo a través de Twitter que no se presentará a los comicios presidenciales del próximo octubre. Dice, quiero ratificar la decisión de que no ser candidato en las próximas elecciones y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Ha señalado el político de ideología liberal. En los últimos meses, mientras varios referentes de la coalición de Macri daban un paso al frente y anunciaban su precandidatura, antes de las elecciones de octubre habrá primarias en agosto en las que cada frente político dimirá a sus candidatos definitivos. Los medios y analistas hacían cojeturas de cuál sería la decisión del mandatario y al final, lógicamente, fue que no se iba a presentar. En un vídeo de poco más de seis minutos, Macri dijo que no se iba a presentar y además habló del alcalde de Buenos Aires y presidente Boca Juniors que será uno de los candidatos que irán a las primarias. Unas elecciones de Argentina, amigos, que son muy complicadas. Un país que tiene todo, que tiene todas las riquezas del mundo pero que han sido expoliados por los políticos peronistas y sobre todo por la ultraizquierda y por esa señora que le han acusado nada más y nada menos de robar 10.000 millones de dólares. Don Pablo Victoria, ¿qué pasa a Argentina? Argentina que en el año 1940 era la cuarta potencia económica del mundo. ¿Qué han hecho esos políticos argentinos para destruir Argentina? Y no solo para destruir Argentina, sino para destruir la sociedad civil y para crear un país de paniaguados que viven en subsidio y viven en una miseria controlada que parece que no tiene un destino cierto nuestra querida Argentina. Bueno, y no solamente viven en una miseria controlada sino además que está controlada por la inflación. En este año se calcula que va a tener el 100% de inflación. ¿Tú te puedes imaginar en España lo que sucedería con el 100% de inflación? Pues es que es una cifra absolutamente aterradora, entre otras cosas porque es el Estado el que recoge todos esos ingresos extras que le produce la inflación. Es que es un impuesto no legislado contra los pobres principalmente. Argentina es el hombre pobre de Sudamérica. Es que es así y es verdaderamente lamentable porque a esa situación la ha conducido el socialismo como está conduciendo el socialismo a España. Que si se quedaran uno tras otro aquí en España, en España ocurriría lo mismo que en la Argentina. Lo que pasa es que aquí no dura mucho el socialismo. Más o menos se turnan. Pero es que en la Argentina ha habido muchísimo tiempo... ¿Usted cómo ve las futuras elecciones? Macri, que fue un presidente que daba mucha ilusión, no hizo nada, no solucionó los problemas. No, no solamente no hizo nada, sino que los agravó. Claro, porque quien no hace nada los agrava. ¿Cómo vea al alcalde de Buenos Aires? ¿Cómo vea a Amelie? A mí me parece que aquí lo que va a haber es... ¿Cree que tendría que haber una unión de todos los grupos, sobre todo para hacer un frente común al marxismo que está destrozando el país? Mira, aquí lo que va a haber es una turné de otro socialista que seguramente va a empeorar las cosas y la gente va a depender todavía más de los subsidios del Estado. Es que esto es interminable. América está tomada por el socialismo. Y porque es una conspiración mundial. No se le puede denominar de otra manera porque efectivamente parece que los tentáculos de esta diabólica ideología se ha posesionado de la política sudamericana, centroamericana y de México también, o sea, norteamericana. La América está en poder del socialismo y de allí la pobreza de América. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de Argentina. Porque yo quería hacer la siguiente pregunta a don Pablo Victoria. Si Argentina, un país tan rico, con todos los recursos del mundo, que es lo mismo que sucede en la mayoría de los países de Hispanoamérica, no es capaz de salir de ese círculo vicioso, ¿cuál sería, en su opinión, lo que tendría que hacer el pueblo argentino o la sociedad civil argentina? Porque si el político que va a venir, sea de un lado o de otro, según usted, va a ser peor o va a continuar con esta maquinaria de destrucción, ¿cuál es la única solución que le queda a Argentina? Bueno, esencialmente los pueblos, como bien lo sabemos, merecen lo que eligen. Y resulta que en la Argentina, que también ha habido una profunda corrupción en las elecciones. Porque es que hemos visto a la señora Kitchener, ¿cómo es que se llama? ¿Kitchener? Sí, Cristina Fernández de Kitchener. Ha llegado con maletines cargados de dólares, traídos del narcotráfico de otros narcotraficantes y países que la han apoyado para que ganara las elecciones. Y de ahí en adelante, sencillamente, han comprado absolutamente todas las elecciones. De manera que ese paradigma, de la única manera que se puede reversar, es con una profunda disección social para que la gente tome en consideración que si sigue eligiendo a los mismos y sobre todo al mismo espectro político que queda al occidente de todos los espectros políticos, si siguen eligiendo eso, no va a haber solución distinta de una solución militar también en la Argentina, que también la hemos visto en el pasado. Sí, que fue un auténtico fracaso. Pero yo vi unas imágenes en Argentina, una mujer manifestándose y le preguntaban, ¿por qué se manifiesta usted? Dice, porque me van a obligar a trabajar. Dice, yo recibo el subsidio y como sigan así me van a obligar a trabajar. Eso de los subsidios, yo creo que tenía que acabarse de una vez por todas porque, claro, a esa señora le dan un subsidio, está tan contenta y no trabaja. Es un país, no puede aguantar. Bueno, vemos, por ejemplo, que la Meloni está intentando pasar una legislación en Italia a través de la cual, si una persona que esté bajo el subsidio del Estado por su indigencia, en fin, su incapacidad de conseguir trabajo en el corto plazo, cuando le ofrecen un trabajo que sea razonablemente aceptable, si no lo coge, le quitan el subsidio. Y yo creo que esa es la única forma. Es decir, una cirugía profunda y radical en estos sistemas. Y vamos a cambiar de tema. Nos vamos directamente a la tierra natal de don Pablo de Victoria. Nos vamos a Colombia. Y miren estas declaraciones que hace el sátrapa de Colombia, el tal Petro. Dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre Perú lo siguiente, Pedro Castillo debería estar aquí. El golpe se lo dieron a él. Dice el presidente de Colombia, ahonda en la integración iberoamericana con pactos contra el cambio climático en su intervención en la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana. Sin papeles en los que apoyarse, en vaqueros y en guayabera, Gustavo Petro propuso, en la Cumbre Iberoamericana que se celebraba en la República Dominicana, ahondar en la unión de todos los pueblos de Hispanoamérica con pactos contra el cambio climático. Nuestra visión de integración es más retórica que otra cosa. La de Europa es concreta. La nuestra discursiva. Hablamos mucho. Pero en la práctica, poco hacemos por la integración verdadera. Tenemos que entregarnos a través de las energías limpias. Dijo. El presidente de Colombia habló ante los 21 países restantes justo después de la intervención de Gabriel Boric, presidente de Chile. Y fueron los suyos dos discursos menos encosertados que los anteriores, lo del argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce. Petro empezó su alegato resaltando que entre los 13 presidentes presentes solo había una mujer, Yomara Castro, presidenta de Honduras. Y también, amigos, Petro reivindicó la presencia de Castillo, del corrupto Castillo, del marxista Castillo, del Castillo que representa, o que era el brazo político del sendero luminoso y que sus mismos miembros de su partido le han tenido que sacar a punto a pies por la corrupción que ha traído a nuestro querido Perú. Señor, Victoria, usted, que es colombiano, que conoce perfectamente a Petro, que es un tipo, que es un marxista radical, que estaba muy ligado a las guerrillas marxistas-leninistas, que ganó también las elecciones, pongamos entre comillas la forma que ganó. ¿Cómo se reivindica con sus guates con el señor Castillo, que también dio un pucherazo y eso se quedó bastante claro, cómo se apoyan los del grupo de Puebla y los Foros de San Pablo? Son una piña porque lo que pretenden es la Unión de Repúblicas Soviéticas de América. Así es. Mira, y además, mira, Petro fue compañero mío del Congreso y tuve muchísimas discusiones entre otras discusiones de tema constitucional, etcétera, pero hay que decir lo siguiente, Petro es un charao mental, es un loco, pero un loco de manicomio. ¿Por qué dice usted eso? Y lo digo porque, por ejemplo, el tipo ha querido o ha propuesto hacer un tren elevado, un tren que vaya de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, del Pacífico colombiano a Barranquilla, que queda en el Atlántico colombiano, es decir, no sé, 1500 kilómetros de vía férrea elevada, además, atravesando los Andes, que uno no se puede imaginar, Estados Unidos no tendría dinero suficiente para hacer esa línea férrea, la ha propuesto. Y ha propuesto otras cosas. Después de una hotella de tequila se puede hacer, ¿no? Es que además va a los mítines borracho, es que es un hecho. Pero adicionalmente ha propuesto que haya paridad por obligación entre hombres y mujeres en el Congreso de Colombia. La mitad hombres, la mitad mujeres a la fuerza. Tiene que haber. Ha propuesto cosas tan demenciales como estas. le quiere quitar al Código Penal un tipo penal de castigo para reducir la delincuencia. Claro, si le quitas un artículo al Código Penal que tipifica determinado tipo de delincuencia, pues claro, reduce la delincuencia. La base del Código Penal es el castigo. Es el castigo, pero claro, quitas el castigo, reduce la delincuencia, evidentemente. Pero adicionalmente están negociando con todos. Reduce la delincuencia, lo condenado por delincuencia, no los delitos. Claro, no los delitos, pero reduce a los delincuentes, claro, las cárceles. En fin, y también se enfrasca en unas discusiones absolutamente estúpidas con el presidente de El Salvador que tiene a todas las pandillas en la cárcel. Tiene como a 20.000 pandilleros o 30.000 pandilleros en la cárcel. Más de 50.000. O más de 50.000, claro. Ojalá nosotros tuviéramos la mitad de ese presidente en Colombia. Este tipo ha tirado y pretende tirar a la calle a toda la delincuencia del país para que haya paz, la paz universal en Colombia. Son las ideas de un loco, absolutamente loco. Y entonces todas las cosas que se imagina este tipo. Por ejemplo, quiere acabar con el sistema de salud haciendo varias cosas. Una, quitando la salud privada y reemplazándola solamente por la pública. Eso no funciona así. Y en segundo lugar, su ministra de salud dice que en Colombia hay que causar una crisis sanitaria para que la gente entienda que hay que cambiar de sistema. Con lo cual, ya escasean 1.421 medicinas en Colombia. Pero, explica usted bien. ¿Por qué? A ver. Hay que crear una crisis sanitaria. Eso es lo que dice. Hay que crear una crisis sanitaria. Bueno, a ver, no hay medicinas. Es la crisis que ha creado. La han creado ella. ¿Por qué? Porque las medicinas que se importan de otros países no las recibe. No las recibe. Y la llaman por teléfono a decirle, mire, tenemos esto para suministrarle y no la recibe. Es que esto es un escándalo. Pero esto en ningún medio de comunicación ha salido publicado. Bueno, te lo estoy diciendo. Hay una crisis fundamental. Exactamente. Hay una crisis profunda en Colombia en el sistema de salud. Además, causada exprofeso por esta funcionaria ministra de Petro bajo órdenes de Petro. ¿Cómo se llama esta delincuente? Corcho. Apellido Corcho. Y entonces, claro, pero no solamente eso. Han hecho un contrato, por ejemplo, del Ministerio del Interior para hacer reuniones en el país y, no sé, dosificar, me imagino yo, de irigología a distintos grupos poblacionales y ha comprado rollos de papel higiénico por unas cantidades absolutamente estrafalarias por cada rollo. Es decir, no, no, o sea, bueno, para que tú veas la clase de desorden, de corrupción escandalosa que hay en este momento en el país y su hijo que lo van a procesar justamente porque se robó una cantidad como mil millones de pesos o dos mil millones de pesos que se los entregó un narcotraficante que se llama López Sierra para la campaña del señor Petro y no le entregó la plata a Petro sino que se le robó la plata al papá. ¿Qué te parece? Entonces, pues estamos pero claro, estamos bajo el régimen de un montón de pandilleros en el gobierno pero además mira lo que dice Petro le preguntan pero bueno y su hijo ha hecho esto y usted que responde dice bueno yo a mi hijo infortunadamente no lo crié ¿qué tal que lo hubiera criado? Pues se le habría robado el país o sea esto es algo algo escandaloso lo que está ocurriendo en Colombia y ojo por la salud muy grave muy grave pues amigos la verdad que son cosas lo que ha contado don Pablo Victoria escalofriantes de lo que está pasando en Colombia de lo que Petro está haciendo lo que está haciendo su ministra de salud y sobre todo esa denuncia clara y directa de que cree que era una crisis sanitaria directamente en nuestro país hermano porque esta señora no quiere recibir medicamentos ojo señores colombianos queridos hermanos que esto pasa ya de castaño oscuro una cosa es hacer políticas equivocadas y otras ya son políticas para crear la destrucción directamente del país y vámonos al último país al único país que se aleja del marxismo pero que está a punto de caer de nuevo en manos de esa ideología destructiva de esa peste del siglo XX que también parece que se extiende en el siglo XXI nos vamos directamente a nuestro querido Ecuador y mira lo que dice la noticia dice el presidente Guillermo Lasso en la encrucijada dice los jueces deben dictaminar si dan vía libre a que la asamblea nacional lleve a cabo el juicio político que podría destituir al mandatario Guillermo Lasso sufrió en persona el pasado lunes pasado la tensión política social que ha invadido Ecuador el presidente acudió hasta municipio andino afectado por el deslave de la tierra que se tragó a 70 personas incluidos 60 desaparecidos que todavía buscan las autoridades grupos de ciudadanos enardecidos aglomeraron frente al edificio donde el mandatario permanecía reunido con dirigentes locales incluso quisieron acceder al vehículo presidencial lo que forzó la actuación de la policía en la luz fue en esta ocasión de insultos el incidente revela la alta tensión cuando el presidente conservador se enfrenta a una decisión de la corte constitucional que puede provocar su destitución cuando sólo lleva dos años al frente del país los jueces deben dictaminar si dan vía libre a que la asamblea nacional lleve a cabo el juicio político que le pone entre la espada y la pared ya que la oposición es mayoritariamente en la cámara pues éramos poco parió la huela como se dice aquí en la madre patria si sólo teníamos Ecuador en manos de los demócratas ahora los partidos chavistas los partidos marxistas que son mayoría en la cámara prefieren darle un golpe político un golpe de mano ya lo vimos el año pasado cómo movilizaron hacen lo mismo lo mismo que hicieron en Colombia para que luego Petro ganara pues grandes revueltas los marxistas en la calle revoluciones para bueno erosionar al gobierno de turno pues ahora están haciendo lo mismo en Ecuador y atención que si ese juicio político sale delante don Pablo Victoria estaríamos hablando de un pleno en Sudamérica un pleno de gobiernos marxistas liberticidas en Sudamérica y esto ya no es que es preocupante lo siguiente claro efectivamente y nosotros quedaríamos absolutamente atenazados desde Venezuela y ahora desde el Ecuador en las dos fronteras quedaríamos absolutamente atenazados por el marxismo y ya lo tenemos dentro del país pues entonces ya me dirás si América tiene alguna esperanza de sobrevivir y de salir de la miseria en que está porque efectivamente si Ecuador que estuvo en su momento Lenin que hizo por lo menos rompió con Correa con el corrupto Correa con el tipo que ha dejado con una deuda pública Ecuador que lógicamente tendrán que pagar los nietos de la gente actual Lenin rompió con el marxismo con el chavismo es verdad que el indigenismo pactó con Lazo pero el movimiento marxista chavista es muy potente y además estamos hablando de que tiene muchos recursos si el señor Maduro va a utilizar 38 mil millones de dólares para su campaña pues imagínense con ese dinero también apoyará a diferentes grupúsculos revolucionarios sobre todo para subvertir la democracia si y sobre todo que también hay que decirlo Ecuador tiene una larguísima tradición de inestabilidad política de golpes de estado de tumbar gobiernos de revueltas de insurrecciones en Ecuador caía un gobierno casi como como en Italia cada seis meses claro pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia la ONU acusa a El Salvador de violar los derechos humanos por el estado de excepción contra las pandillas la oficina de la ONU para los derechos humanos ha alertado de que el estado de excepción aplicado en El Salvador desde hace un año destinando a combatir la inseguridad asociada a las pandillas ha generado graves preocupaciones en materia de derechos y libertades y ha advertido de que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de las medidas excepcionales contempladas inicialmente para un mes el alto comisionado de Naciones Unidas ha vuelto a poner en cuestión los efectos colaterales del régimen que ya ha dejado al menos a 65.000 detenidos la ONU entiende que la inseguridad implica para El Salvador grandes retos pero ha advertido por boca de un portavoz Marta Hurtado de que cualquier medida que adopte contra los grupos armados debe ser respetuosa con los derechos humanos algo que no siempre se está dando de hecho considera que antes de las detenciones masivas llevadas a cabo en los últimos 12 meses algunas de las cuales han afectado a menores de edad han sido arbitrarias entre otras razones porque se han llevado a cabo sin investigaciones precisas y en algunos casos únicamente por la apariencia física o el trasfondo social del sospechoso pues amigos aquí tenemos a la ONU muy preocupado por los pandilleros por esas maras muy preocupado ojo que hay que respetarle todos los derechos ojo no hagamos un proceso sin todos los requisitos legales porque efectivamente estamos vulnerando los derechos humanos pero donde estaba la ONU cuando esos pandilleros imponían su terror en las calles asesinaban violaban mataban extorsionaban donde estaba la ONU donde estaba este miembro del alto comisionado de Naciones Unidas donde estabas porque yo no veía ninguna declaración de la ONU sobre El Salvador yo no estaré al 100% de acuerdo con Bukele no lo estaré pero efectivamente este señor está haciendo que los crímenes disminuyan en El Salvador las medidas son excepcionales es que la situación es excepcional es que la situación es excepcional si no lo hace así es imposible acabar con esta mafia que es el cáncer de Centroamérica y de Hispanoamérica y ahora vienen los derechos humanos ¿dónde estaban cuando los pandilleros violaban a las mujeres que salían de su trabajo? ¿o cuando mataban a una persona por el hecho solo hecho de mirarles mal? ¿dónde estaban ustedes? señor ¿dónde estaban? señor Vitoria ¿dónde estaban los de la ONU? Bueno, efectivamente mira a mí me parece que las democracias contemporáneas están haciendo crisis justamente porque nuestros sistemas tan absolutamente y extremadamente garantistas están desprotegiendo a la sociedad que se comporta bien es decir a la gente bien comportada está totalmente desprotegida los delincuentes tienen en nuestras sociedades en nuestras democracias más garantías jurídicas que la gente que trabaja que la gente que madruga y que la gente que es buena ciudadana nosotros creo que nuestras democracias tienen que desarrollar ciertos anticuerpos jurídicos que combatan esas mafias pero a lo que la ONU realmente se le olvida es que todos estos bandidos todos estos delincuentes que estás mostrando en la pantalla que le haría uno terror encontrarse con un tipo de estos en la calle ¿no? son basura son basura ahora la ONU la OEA desconoce o quiere desconocer que estos tipos han sido encontrados en flagrancia han sido arrestados en flagrancia y la única forma es tenerlos a buen recaudo para disminuir el crimen en El Salvador es la única forma sobre todo porque la flagrancia implica un arresto inmediato y una detención inmediata a un centro penitenciario no hay motivo es que todos los pandilleros hay que decir que tienen unas marcas características y unos tantos características que se les identifican y forman parte de la mafia efectivamente o sea es como si dijeran todos los pandilleros y todos los delincuentes van a ir de rojo pues ya están identificados claro claro de manera pues que yo creo que si estas sociedades no hacen algo por darle mayores derechos y garantías jurídicas a la gente de bien vamos a fracasar democráticamente señor Victoria muchísimas gracias gracias por haber estado aquí en América Directo gracias por invitarme y amigos a todos ustedes se nos ha pasado se nos ha pasado prácticamente una hora de información aquí saben que vamos a dar la información de lo que pasa en Hispanoamérica y además vamos a contarles lo que no se cuenta en ningún lado ¿por qué? porque aquí amigos es un oasis de libertad ante el marxismo libertad aquí en América Directo hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 Gracias!